Buenas tardes a todas y a todos. Estamos un día más en la Asociación Vecina de Cuatro Caminos de Tuán. Hoy tenemos la visita de María Rodríguez, que es delegada de comisiones obreras en la empresa Arge de Formación. Y la verdad es que nos viene a hablar de un grave conflicto laboral que tienen en su empresa. Así, a dos o modos, ella no lo contará más en detalle, pero han despedido a 150 trabajadores. Y hay muchos trabajadores y trabajadoras que desde el verano no han cobrado, no se les ha pagado el sueldo. Entonces, la damos paso para que ya nos explique este conflicto laboral. Bueno, a mí me gustaría explicar un poco en resumen lo que viene sucediendo en el verano, pero sobre todo, sobre todo, hacer una reflexión de por qué sucede esto y cuáles son las consecuencias de todo esto. Bueno, pues el problema aparece en verano cuando los proyectos que gestiona la empresa, que son prácticamente todos, tienen una dinámica de curso escolar y llega el momento de los finiquitos liquidaciones y últimas nóminas y la empresa no paga. Y la empresa no paga y empieza a dar unas excusas un día, otras excusas otras, unos trabajadores una excusa, unos trabajadores otras, hasta que finalmente la dirección de la empresa se descubre en una falta de liquidez transitoria que obliga a hacer cesiones de un servicio que al final se convierte en cuatro servicios y que en el mes de octubre nos trasladan que ya no va a haber más cesión de servicios. Hay un abono de las nóminas en el mes de septiembre y sin embargo el abono de las nóminas de los meses de verano o de los campamentos en la mayoría de los casos tampoco se hace y llega el mes de octubre y de pronto la inmensa mayoría de la plantilla deja de cobrar. Entonces se empiezan a pedir explicaciones, se dan unas explicaciones, otras, otras, otras y llega el mes de noviembre y ahí ya se empieza a descubrir que se están produciendo más cesiones de servicios. Para que os hagáis una idea, la empresa lo que gestiona son servicios públicos. Entonces son servicios públicos que se gestionan a través de concursos públicos. La empresa licita mediante un anuncio, tiene una solvencia y unos requisitos y con esa solvencia y con esos requisitos concursa. Cuando tiene estos problemas de liquideces transitorias, de falta de liquideces transitorias varias, pues la forma de proceder para poder hacer frente a los gastos que generan las nóminas, lo que para nosotros nos importa, que son las nóminas, pues llega a acuerdos con empresas que cumplen los requisitos para prestar ellas el servicio. Con lo cual la empresa que adquiere el servicio se hace cargo del abono de las nóminas pendientes. ¿Vale? Esto como una cuestión así. Pues en el verano, antes de que se produjeran todas estas sesiones, deberíamos estar alrededor de 730-750 trabajadores y ahora mismo estamos en el orden de los 72-73 trabajadores con la visión de que la próxima semana nos podemos quedar aproximadamente ocho trabajadores. ¿Cómo se ha ido haciendo esto? Pues llegando a acuerdos privados, en primer lugar, entre empresas que reúnen las mismas características, se hacen cargo del abono de las nóminas, con lo cual ahí no hay un interés exclusivamente de que la empresa que reúne esas características obtenga algún beneficio de la cesión del servicio, sino además una solvencia que le aporta y un equipo humano que luego a la hora de volver a licitar ya cuenta con él para ya haber derrodado el servicio. Pero sobre todo, sobre todo, y lo que nos dicen hasta ahora es que las empresas siempre lo que están buscando en la operación de cesión es el beneficio económico, persisten en el beneficio económico, que claro, esto ya nosotros nos hemos situado en una dinámica que hasta casi casi nos parece normal, ah, si no da beneficios, pues no las quieren. Bueno, pues en esta dinámica de así no generan beneficios, no las quieren, ha ocurrido que hay servicios que no generaban los beneficios económicos o que generaban pérdidas o que no generaban beneficios, que cuando, según la empresa, tras haber realizado negociaciones con otras empresas y con la administración y no han llegado a ninguna solución y al comité de empresa no haberle informado en ningún momento, pues los trabajadores, esa misma tarde-noche antes de ir a trabajar al día siguiente, reciben un correo electrónico diciendo que han renunciado a la prestación del servicio y que están despedidos. Muy bien. Entonces, ¿esto qué implica? Y claro, ya aquí es donde llega, aparte de ocho, siete compañeros de la oficina, que también fueron despedidas como que hace dos semanas. Esto es lo que provoca son muchas reflexiones, porque claro, detrás del número y del volumen hay muchas consecuencias. Hay muchas consecuencias que... Hola. Hay muchas consecuencias que hay que pensar. En primer lugar, cuando se dice ¿puede ser una cuestión de la categoría profesional lo que influya que empresas tomen medidas de estas características y parezca que no ocurre nada? Pues la primera es que no. O sea, a las empleadas de la limpieza las dejan sin pagar nóminas y no ocurre nada. y a las educadoras sociales en el mismo centro de enseñanza las dejan de pagar y tampoco ocurre nada. Aquí hay un problema y aquí hay un problema y es el deterioro de las relaciones laborales y el consentimiento de otras administraciones. Porque si no, a estas empresas no se les permitiría hacer lo que hayan. Bueno, pues las siguientes. Aparte de que a muchos de estos empleados se les despidieron unas horas antes de que volvieran a su puesto de trabajo además ha habido servicios que iniciaron que adelantaron la huelga y a un servicio se les despidió al completo el día que iniciaron la huelga y a otro servicio se les despidió el día dos días después de que iniciaran la huelga pero con efecto retroactivo al día que iniciaron la huelga. Madre mía. No sabes el trabajo. Sí, me digo no lloraba. Insisto, somos empleados de servicios públicos. Otra cuestión a reflexionar. ¿Es una cuestión del impacto que generan sobre el servicio público? Tampoco es una cuestión sobre el impacto que generan porque en el caso de los treinta y tantos despedidos dos días después de que iniciaran la huelga con efecto retroactivo trabajan con tres mil usuarios en un ayuntamiento como puede ser Coslada? Pues no, tampoco es una cuestión de impacto en la sociedad. El interés social que pueda suscitar o la necesidad que pueda suscitar determinados servicios tampoco ha sido. O sea, estos profesionales, estos profesores son profesores de talleres de cultura que tienen mucha repercusión en cuanto a lo que pueda ser el número, el volumen de personas a las que les afecta pero también hay otro ejemplo y hay otro ejemplo es el de la psicóloga en el ayuntamiento de Valdemoro que está trabajando en un programa de violencia intrafamiliar está haciendo terapia con niños víctimas de violencia y se renuncia al servicio con la misma medida o sea, unas horas antes y quedan 60 familias sin el apoyo psicológico. Entiendo que todo el apoyo psicológico en esta materia que da el propio ayuntamiento ha habido un impacto eso es un impacto y es lo que queremos lo que reclamamos que se midan las repercusiones y que se mida también cuál es la necesidad del propio servicio público porque hasta ahora hasta ahora y tal y como se define el servicio público lo que nosotros y en lo que nosotros trabajamos debería ser algo subsidiario e incluso temporal a lo que es el desarrollo de un propio servicio público pero cuando ves a un compañero que lleva 20 años haciendo el mismo trabajo cuando ves a educadores y a educadoras que están realizando y ejecutando un servicio y el mismo servicio durante 10 años aquí hay un problema y el problema es que las administraciones públicas están siendo cómplices de una situación de deterioro de las relaciones de trabajo y luego y me parece muy muy sangrante muy sangrante y es que en los debates internos que tenemos entre trabajadores al final la medida sea has mentido o no has mentido en mi casero me ha dicho que me va a desahuciar un educador me acaba de pedir la merienda que ha sobrado de los niños para llevárselo a su casa y eso es lo que se está viviendo ahora eso es lo que se está viviendo frente a esto las medidas que están tomando los ayuntamientos pues las medidas que están tomando los ayuntamientos son claramente insuficientes y además es que los ayuntamientos tienen capacidad para ejecutar en el caso de las rozas y creo que ha sido hasta el momento el ayuntamiento que mejor ha abordado el problema en la escuela de música y danza cuando se vinieron produciendo de manera reiterada el retraso en los abonos de las nóminas el ayuntamiento de las rozas hizo una amenaza y la amenaza era me hago responsable solidario de las nóminas de la bueno de las nóminas si la empresa no paga y sancione la empresa esa situación se ha producido este otoño y el ayuntamiento de las rozas ha respondido mediante un decreto bien tirando a través de la garantía la garantía es un depósito que se que se que se hace en las pues como cuando aquí las piso igual es un porcentaje de la garantía o bien quitando de la de la de la factura el salario de las no el valor correspondiendo correspondiente a la nómina y la sanción económica que supone no abonar el salario a los trabajadores imaginaos que valoroso puede ser que equipos de trabajadores que llevan años prestando el mismo servicio público que nunca nunca se han quejado de su situación llegan a hablar con el anotamiento de turno con los asesores de turno con el concejal de turno y dicen que no pueden hacer absolutamente nada esa pérdida de trabajo y luego hay otra cosa que es algo así como la falacia del salario que es también otro elemento muy peligroso tened en cuenta y ahí vuelvo a la cuestión de la exclusión social que viven en las situaciones de riesgo en la exclusión social que viven muchos trabajadores que trabajan para el sector público y es que estamos hablando de nóminas de 150 200 300 400 600 euros y que trabajan para 3 o 4 empresas con estas cantidades y la falacia del salario es lo siguiente es la empresa ha dejado de pagar ¿cuánto te paga? 200 euros son 200 euros bueno pues esos 200 euros si nos ponemos exquisitos pueden servir para apagar la luz y para apagar el agua o para apagarte la barra de pan diario conclusión de todo esto las administraciones públicas insisto los ayuntamientos son grandes contratadores los ayuntamientos deberían ser conscientes que cuando están esternalizando un servicio público deberían también concretar en qué medida se ejerce sobre la empresa y sobre el derecho de los trabajadores que están prestando ese servicio público la garantía de que siga porque el servicio público bien prestado es el servicio público que garantiza que se realice es una cuestión desde la administración del propio bien es que es necesario que para la prestación del servicio haya trabajadores entonces es algo tan sencillo como tirar por ese lado incluso desde las garantías y luego por otro lado la cuestión de no se puede hacer nada cuando una empresa concursa un equipo y es otra cuestión que también resulta muy curiosa la documentación que piden es la que es y efectivamente no puede ser de otra forma nadie tiene una bolita mágica que diga que una empresa va a tomar determinada medida o que va a cerrar o que o lo que sea efectivamente pero probablemente si las administraciones fueran más estrictas en la concesión de servicios y fueran infinitamente más estrictas en el control de la prestación de los servicios esta situación que estamos viviendo no habría sucedido luego hay otra cuestión y hay otra cuestión que a mí me parece importante señalar y es que cuando se deja de prestar servicios hay muchas veces que piensas ¿hacia quién van estos servicios? ah son proyectos de juventud ¿de qué sirve entonces que nos digan que van a hacer que van a hacer una inversión X, Y, O, Z en juventud cuando los servicios de juventud que se prestan en los ayuntamientos no se les está dando la importancia que se les debería dar por las propias administraciones luego otra cuestión la modalidad de contratos de servicio público existe un modelo de contrato que es concesión de uso de una instalación que me imagino que os sonará porque es el mecanismo que se utiliza para dar una para ceder una instalación para la prestación de servicio público que bueno es prestación de servicio y es lo que ha ocurrido en Coslada los trabajadores dependían directamente de la empresa no estaban adscritos a un servicio público en el momento en que la empresa ha renunciado al uso de la instalación los trabajadores se han ido directamente al paro sin posibilidad de volver a ser contratados ha habido otra historia que es importante y es que en este proceso de cesión a la representación de los trabajadores nunca se nos ha informado ni nunca se nos ha permitido participar en esos procesos de cesión con lo cual los trabajadores que deberían ser subrogados no sabemos si deberían ser esos trabajadores o además podían ser otros trabajadores porque no hemos podido acceder ni a los pliegos ni a las nóminas ni nada de eso entendemos entonces que por una cuestión de beneficio se han perdido puestos de trabajo y también desconocemos si los ayuntamientos tendrán capacidad o voluntad de analizar todo esto toda esta situación responde y bueno no es difícil decirlo o sea ahí hay una cuestión que si tienen la ley de racionalización de Montoro de efectivamente lo que dijo lo que lo que respondía era a una reducción del déficit y por tanto a una reducción ¿no? del gasto del servicio público ya podréis adivinar cuál es uno de los sectores que está pagando esas consecuencias pero que por otro lado si bien decían que había que reducir se podía entender que era muy difícil externalizar pero ha ocurrido todo lo contrario se ha externalizado muchísimo más cuando se generan servicios no se generan servicios que se desarrollen desde el ámbito de lo público desde el ámbito de lo público se repone de muy poco todo lo demás son servicios son servicios externalizados existen muy pocos casos de servicios públicos de gestión privada que pasen a una gestión pública hasta el momento y bueno aquí tenemos una delegada sindical del sector público hasta el momento las relaciones de puesto de trabajo siguen siendo muy rígidas para reconocer la integración de perfiles profesionales que puedan ser los que están ahora en estas empresas externalizadas y bueno el final de todo esto y la razón de ser de todas estas movilizaciones es que por poca voluntad de los ayuntamientos y por y por nula ética de la empresa es un llamamiento para esto no puede volver a ocurrir no puede volver a ocurrir o sea no puede volver a ocurrir que se estén reprochando un trabajador a otro que es mentira que te van a desociar esto es totalmente inconcebible hay otra cuestión hay más cuestiones en esto del cruce de reproches y es que muchas veces cuando se va a reclamar que este servicio no se gestiona no se gestiona bien o no reúne condiciones o lo que sea pues te dicen a ti como trabajador como si fuera culpa tuya no es que esto no es competencia del ayuntamiento de pajar no me contrates no contrates a la empresa no me contrates a mi hay otra historia también como de esto no es responsabilidad mía es responsabilidad de la empresa pues si el servicio público es tuyo tú tienes que responder para que el servicio se siga manteniendo y desarrollando y luego la peor la peor y yo creo que la peor de todas es cuando llamas por teléfono a un distrito o a un ayuntamiento y comentas cuál es la situación y dicen ah pues no me habían dicho nada los trabajadores o sea está en la obligación de los trabajadores informarte que no están cobrando desde cuando desde cuando un trabajador de una empresa te tiene que decir a ti que no está cobrando tendrás que ser tú el que controle que ese trabajador está cobrando con las condiciones que tiene que cobrar y en el tiempo que tiene que cobrar bueno pues esto es el pan nuestro de cada día soluciones a todo esto pues soluciones a todo esto pues es como todo o sea aquí hay una relación de arriba abajo y de abajo arriba por un lado está la cuestión de la ley de racionalización hasta ahora dentro de lo que son las administraciones públicas las administraciones que más están y mejor están respondiendo con los planes económicos financieros son los ayuntamientos el desarrollo competencial más amplio y más versátil y más heterogéneo que se está haciendo ahora mismo en España es el de los ayuntamientos con lo cual no se puede seguir con este ahogamiento económico que sufren los ayuntamientos que al final al final y siempre finalmente seguimos pagando los trabajadores y las trabajadoras y sobre todo y sobre todo los trabajadores y las trabajadoras que estamos prestando servicios públicos o bien por su extensión o bien por su necesidad de mucha mucha utilidad social y ya termino con esto el caso de Cosbada al ser prestación de un servicio público de una de una concesión de una instalación llegamos a un acuerdo con el concejal de cultura aceptamos pulpo como animal de compañía para que se continúe con el uso de la instalación con el mismo mecanismo de contratación en lo que queda de curso escolar con el compromiso de que haya un acuerdo político de todos los grupos de representación en el que se estudie ya un modelo de prestación de servicio como se hace en el siglo XXI o sea no estamos pidiendo que se municipalice de momento simplemente que se cumpla entonces nos dicen que no es viable económicamente les decimos que si es viable económicamente porque hemos hecho un cálculo del ingreso del alumnado y es viable económicamente y bueno dicen que sí que lo van a hacer la cuestión es que el día que nos concentramos en el ayuntamiento de Coslada con 500 alumnos había una comisión de contratación tendría que haber sido en esa comisión de contratación porque fue días antes la reunión con el concejal de cultura en la que el concejal de cultura hubiese expresado a los grupos políticos esa decisión consensuada con los trabajadores despedidos y no dijeron nada no dijeron nada pero imaginaos como puede llegar la situación en la que estamos viviendo que cuando en X ayuntamiento se enteran que Y trabajadores van a hacer una huelga general indefinida de pronto aparecen cargos públicos y empleados y hay un empleado municipal que le dice a un trabajador que lleva 25 años haciendo el mismo servicio y que solamente le conocen por hacer el mismo servicio y le dicen las empresas que entreno van a querer trabajadores colectivos perdón conflictivos bueno pues estas situaciones son las que estamos viviendo repercusión mediática sobre todo esto la repercusión mediática sobre todo esto que está teniendo no está siendo nuestra situación que en muchos casos insisto es muy extrema es muy extrema porque son relaciones laborales que nos están llevando a situaciones de exclusión social no es eso la repercusión mediática es miles de niños se quedan sin actividades extraescolares que está muy bien miles de usuarios se quedan sin sus talleres de cultura la repercusión es esta pero yo de todas formas y aunque eso es un problema y es un problema grave yo lo que quiero es señalar el drama que hay detrás de los trabajadores y las trabajadoras porque luego también nos juega mucho nos gusta mucho jugar al despiste y jugar al despiste quiere decir tengo no sé cuántos servicios en esta empresa por donde me puede venir el frente con profesores y alumnos puede venir por aquí llego a un acuerdo para que por aquí se pueda hacer una cesión del servicio o se pueda hacer la modalidad de contratación administrativa que en ese sitio proceda de estos tantos servicios me callo pero al mes y medio viene la empresa cierra el servicio unilateralmente de un día para otro y al día siguiente este concejal que ha sido tan cuqui evitando que haya no sé cuántos mil alumnos y no sé cien trabajadores protestando se encuentra con que su acogida matinal no existe porque no hay trabajador para hacer la acogida matinal de los niños en situación de riesgo entonces pues esta es la situación que estamos viviendo ahora la situación que estamos viviendo ahora es que esto no puede volver a suceder e insisto una de las conclusiones que se extraen aquí no es una aquí no es una relación entre cuanto más formado menos te va a suceder no aquí la relación existe en cuanto mayor es tu situación de exclusión y de no organización en el trabajo incluso diría es peor yo en esto esto me ha me ha llevado mucho a la situación que están viviendo las trabajadoras de la limpieza y en esto que están viviendo las trabajadoras de la limpieza pues lógicamente nos hemos sentido muy identificados porque igual la respuesta a muchas veces viene más por la propia presión social que por la capacidad de bueno que es tu trabajo con la empresa bueno María muchísimas gracias la verdad es que esto está como tú decías revela una situación laboral social que hablábamos el otro día con un presidente de otra asociación de la asociación de los ganillos es que no nos podemos imaginar o sea no si lo estamos viendo las situaciones laborales las condiciones laborales la precariedad la precariedad cada vez más grande y en los servicios públicos pues el deterioro tan grande que hay el maltrato a los trabajadores esto es lo que tú decías ah pero tengo profesor de macramé y los trabajadores para comer bueno pues damos paso al debate